Un saludo desde el Hijo del Rayo para todos ustedes, estamos en las tardes que llueven en la Ciudad de México y bueno pues después de todas las movilizaciones que se han estado suscitando con el asunto de la lucha magisterial pues también queremos hablar de otro tema que ya hemos ligeramente tocado pero que si queremos ser hoy puntuales en esto miren, hay un problema que tenemos en el sector salud del país también son reformas estructurales que son dictadas desde el extranjero para que nosotros hagamos lo que les interesa a las transnacionales si les podemos confirmar que efectivamente el acuerdo este transpacífico el TPP pues lo que va a buscar es que las corporaciones vayan generando pues una colonización de cada país que lo ha firmado, México está en esto gracias a los gobiernos dictatoriales del PRIAN pero es muy importante señalar que ellos han determinado que se van a eliminar todos los medicamentos genéricos es decir, solamente habrá medicamentos de patente esto es un duro golpe a toda la economía de la gente pero viene más amañado aún porque te van a decir ok, tú no tienes dinero pero te lo va a dar el gobierno ¿y cómo te lo va a dar el gobierno? van a hacer las compras al precio que digan las transnacionales y evidentemente pues va a haber un subsidio que supuestamente tendría que hacerse es decir, el gobierno se está echando aquí la soga al cuello para que él compre medicamentos super caros para la población ¿qué población va a tener acceso? bueno, pues los únicos que pueden estar dados de alta en todo lo que es el seguro social, el ISTE y demás no es como te lo pintan, no es así fíjense nada más yo les voy a platicar un caso muy cercano en el Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México que es el número uno en el país para atender todas las cuestiones de este ramo resulta que una persona puede tener un aneurisma un aneurisma es que hace explosión ahí una valvulita que tenemos en el cerebro y entonces empieza a irrigarse la sangre y un derramo para que puedas tú cerrar ese aneurisma se tiene que colocar una cosa que se llaman coils los coils son unas cositas infinitamente pequeñas que se deben de meter ahí para poder llenar ese huequito y que ya se pare ese derrame yo les puedo decir que tuve una persona muy cercana en el hospital obviamente es un gran hospital no hay queja de sus médicos, no hay queja de sus enfermeras pero resulta que de pronto dicen la persona necesita dos coils para tapar el aneurisma 60 mil pesos ¿saben? el gobierno no puso ni un peso para esos coils hubo que comprarlos, pagarlos, así ¡pam! obviamente en una situación extrema la gente lo hace hay unos que no tienen esa posibilidad yo escuchaba una señora junto que decía que su marido necesitaba que le pusieran también unos coils no tenía dinero es decir, ese señor estaba condenado a que se mantuviera el derrame a que se muriera porque no había dinero para que ese señor pudiera estar vivo atendido por el gobierno ojo, me parece esquizofrénico esquizofrénico que el gobierno se mantenga con esta posición de privatizar el sector salud lo están haciendo ya en muchos lugares en donde gracias a Elvester Gordillo y Yunes Linares el Issste por ejemplo cuando no tiene no le dan infraestructura, no le meten billete porque más del dinero que les meten a estas instituciones muchos se lo chingan los políticos que están allí en mis cuidos no creas que los delegados del Issste, del Seguro o los directores son porque están los mejores médicos es un asunto de política bueno, pues resulta que entonces no hay dinero para el sector salud y entonces ¿qué hacen? dicen, necesitamos operar constantemente y no tenemos quirófanos ah, ok, ¿a quién le podemos contratar los quirófanos para ir a hacer los trabajos? uy, al hospital Ángeles o al corporativo Ángeles o al corporativo Fulano el que quieran entonces resulta que el gobierno le paga a los particulares para que ahí se generen las operaciones oigan, oigan, oigan yo pago impuestos ¿tú pagas impuestos? ¿por qué chingados no están construyendo más hospitales y mejores instalaciones para todo lo que ya existe? ¿por qué no los estén requipando? ¿por qué no los están rehabilitando? porque ahí está el negocio de los intermediarios los médicos y las enfermeras lo saben eso ya empezaría a ser bastante peligroso que si ustedes doctores si ustedes enfermeras lo saben permitan que se siga dando por ejemplo en el Estado de México el Hospital Isamín está rentando instalaciones no todos, algunos entonces ¿a quién se lo rentan? híjole a las corporaciones hospitalarias particularmente están muy metidos los asuntos del Vázquez Raña entonces imagínense ustedes que nosotros tenemos los impuestos suficientes para generar una infraestructura única y que además resulta que meten a los intermediarios porque quieren y de esa manera pues se hacen ricos unos que no tendrían que hacerse ricos ¿cómo es posible? ¿por qué nuestros impuestos tienen que ir a enriquecer a unos cabrones? entonces en el sector salud les digo si no hay gasas no hay gasas tampoco están todo equipado en los quirófanos porque hay una orden de desmantelamiento del sector salud y tú que vas al hospital público si aún no te has percatado de eso tendrías que estar retrasado mental cabrón te van a chingar entiéndelo te van a chingar y a todos los médicos y a las enfermeras de una vez les advierto va a pasar como en Pemex ¿y qué pasa con Pemex? Pemex resulta que lo que está haciendo ahora es que la gente la están echando a la calle entonces si no actúan ahora dentro de un tiempo no va a haber posibilidad de que ustedes sigan manteniendo sus puestos de trabajo los van a correr y al rato los van a tener de outsourcing ¿y saben cómo es el outsourcing? muy sencillo ¿han visto los doctores estos que están en en todos los asuntos del doctor Simi? ven que ahí les cobran como 30 pesos por consulta estos doctores están ganando un salario mínimo 12 mínimos y ahí están y tienen la gran oportunidad de estar dando consulta entonces hay que tener cuidado el sector salud es un problema real real que se está viniendo encima y ya para molarla para todos los trabajadores de gobierno les digo que entró en vigor a partir de 1 de julio de 2016 el decreto de Enrique Peña Nieto que dice que se acaba el fondo de pensiones todo va a depender de las Afores que va a ser una par estatal esta par estatal si se llega a quedar sin dinero ¿qué creen? todos ustedes se van a quedar sin dinero se va a la quiebra ahora yo les digo no se han ido a la quiebra hasta los bancos y vino el Fobaproa por favor despierta sacúdete la cabeza no seas pendejo te están chingando y te estás dejando este es un llamado para todo el sector salud para que se refuerce se prevenga y empiece las actuaciones porque realmente si no salvan ustedes dirigiendo a la población el sector salud público de este país nos va a cargar la chingada no seas pendejo no seas pendejo no seas pendejo no seas pendejo